Invito a un café para charlar contigo De tantas cosas que dejamos en el tiempo No creas que vengo a reprocharte Sé que he perdido la batalla Ella es mi inspiración Por ella todo lo hago con amor Cuando me despierto es lo primero Se aproxima una de las fechas más importantes del año Y que está en el corazón de las familias Hablamos del Día de la Madre Por eso y tras el llamado a quedarse en casa Tres de los mejores artistas nacionales Unirán sus voces para llenar de amor y alegría A todas las mamás de Costa Rica Con un extraordinario concierto virtual Denominado Música con Amor para Mamá La banda Buena Calle y los artistas Rogelio Cisneros y Xiumara Ramírez Preparan un espectáculo de la más alta calidad Con voces y músicos completamente en vivo Cargado de talento, dinamismo, interacción Y por supuesto buena música Lo que convierte a Música con Amor para Mamá En la mejor opción para celebrar este día Este es un regalo y un homenaje Del Banco Popular y de Desarrollo Comunal Para todas las mamás del país Priorizando al mismo tiempo el arte La cultura y el trabajo de los artistas nacionales Y también aprovechando en este momento diferente La posibilidad que brindan los medios digitales Para estar más en contacto con los demás La transmisión del concierto absolutamente en vivo Se podrá disfrutar mañana viernes 14 A partir de las 8 de la noche por medio Del Facebook del Banco Popular Y es importante mencionar Que la actividad se efectuará cumpliendo estrictamente Los protocolos que dicta el Ministerio de Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!